Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal? Alejandra, hoy 5 de abril estamos celebrando tus 15 años Esas serenatas con mucho cariño de parte de tu mamita, tu abuelita Mari Marlene y tu tío Alejandro Disfruta la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de mis santos te venimos a cantar Limpas la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de mis santos te venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya me amaneciendo ya la luz del día de los ríos Levántate de mañana mira que te amaneció El aplauso bien bonito para Alejandra Bueno, si quieren se pueden hacer más aquí, adelantico Están muy lejos Sigan por aquí y eso, vengan para acá Bueno, Alejandra, feliz cumpleaños Esta serenata ¿Dónde está Alejandra? Alejandra, esta serenata es con mucho cariño de parte de tu mamita De tu abuelita Mari Marlene Y de tu tío Alejandro, con mucho cariño Esperamos que la disfrutes Alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase Y bueno, sigan por aquí, sigan por aquí Están muy lejos todavía Bueno, vamos a iniciar De canciones bien bonitas para ti, Alejandra Y esto te dice así Y me acompañan con las bailas Palma, 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 palma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplidas, feliz Que los vuelvas a cumplir Que sigas cumpliendo Haz el año 10 Que Dios te bendiga Y te cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo, adiós Que Dios te regale, feliz Que Dios te bendiga, feliz Y te cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo, adiós Que Dios te regale, feliz Hoy te vas a cumplir, feliz Vamos a celebrar una canción Que cantemos Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirte con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la gente tiene que cuidar Que de mi parte de la vida Que la vida te faltará Y que nos cumplan feliz Y que me ayúdala, feliz Terránin, feliz Sonido Tus familiares, técnicas, buena Que Dios te bendiga Comparir esta gran bendición La bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Y felicitaciones Que cumplan muchos de vos Que la gente te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré En felicitaciones Y que cumplan muchos de vos Fuerte aplauso Un buen dormido para él Felicitaciones para ti Alejandra Feliz cumpleaños Es un gusto estar acompañándote En tus 15 años esta noche Vamos a iniciar canciones bien bonitas Le pedimos el favor a los papitos Que están presentes Para que se hagan al ladito de ella Y la abuelita Para que le den el abracito Y se hagan al lado de ella por favor Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego el nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Alejandra bonita Cuánto la llegue a querer Si un día se casa Mi niña bonita Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor del gran poder Que el nacer fuera un niño Que el nacer fuera un niño Que el nacer fuera un niño La sepa siempre Querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Pero el chandelardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es aleja bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es si ¿ci日? para Alejandro, nuestra compañera, sí, Simón. Continuamos de canciones con una canción para ti. Esto dice, por favor, no te las casas. Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince años lo puede ser. Recuerdo toda la alegría que mi alma extrañó. Y mi alma se era hermosa y el rasco perdido. Como si de arriba me diera un demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me muerderas. Ojalá pudiese pedirte que llegara. Por favor, no creas que es más. Como si de arriba me diera un demasiado. 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 Por favor, no crezcas más. Y por favor, no crezcas más. Fuerte el aplauso que se escuche. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te vi en el espejo Fue la luna llena en el perfil con un viejo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernas y tus brazos leyes van a darme la oscuridad de mi vientre amador Soñar no cuesta ni con los ojos húmedos te veía tan alto es más que en la cima del mundo Yo te esperaba y me imaginaba si lo acerco Yo te esperaba y me imaginaba Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Pero que el cielo que te veía tan lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y me imaginaba si lo acerco a la hora de tu mirada Yo te esperaba y me imaginaba si lo acerco a la hora de tu voz Ya te esperaba y me imaginaba si lo acerco a la hora de tu voz Pues primero gracias a todos los que están aquí, son nuestra familia cercana, que amamos, que queremos, gracias por venir a acompañar y a compartir este momento tan bonito con mi nieta, que es la luz de esta casa, que me dio la vida, que cuando ella nació lo primero que dije, mami será que yo puedo llegar viva cuando tú cumplas 15 y estoy agradecida con Dios porque me permitió estar aquí en sus 15, entonces ella sabe que la amo, que la adoro, que es la luz de esta familia y gracias a todos por haber venido, por hacer este esfuerzo, mi familia que vino de tan lejos y mi familia de acá, de mis hijos que están acá, saben que nos llevamos en el corazón y a ustedes muchas gracias por participar, de estar en el corazón. Te amo, hija. Buenas noches para todos, agradeciéndole a todos los presentes que son la familia más cercana que nosotros tenemos, que tiene Aleja, me hace muy feliz que estén acá, creo que Alejandra se puso muy feliz, pero yo creo que cuando obviamente yo creo que fue el regalo de la noche el que más la sorprendió junto a todos los presentes y para Aleja que desde que tú naciste soy muy feliz, toda esta familia, la familia Rodríguez, todo, tú nos has dado la mayor felicidad de la vida, quiero que seas muy feliz, que sueñes mucho, que sueñes en grande, para que así mismo la vida te expanda, muchas gracias por ser mi hija y muchas gracias por elegir como tu mamá. Y unas palabras del tío Alejo. Sí, el tío Alejo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos, o sea, como lo dijo mi mamá, mi hermana, pues acá están las personas más importantes para nosotros, más cercanas, y a mi hijita te amo mucho, pues sabes que es la luz de mis ojos, a mi Dios no me da oídos, pero me da una sobrina hermosa, la amo más que mi hija, te adoro y te deseo todo lo mejor del mundo, siempre cuentas conmigo, te amo. Bueno, también queremos escuchar a Alejandra, que está aquí se habla, ¿cierto? Sí, tienes muchas cosas por decir, este es el momento para que la gente se ve. Y buenas noches para todos, y creo que sepan que soy muy gracia de que todo el mundo se reunió hoy, y sea tan importante para mí, que las muchas gracias por las experiencias que he vivido con todos acá, y ya no tengo nada más que decir, la verdad, muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, Alejandra, vamos a continuar de canciones. En tus quince primaveras, así es tú. Será tal vez tu día más deseado, o la ilusión es la yo más amado. Me sentirás una mujer, no me eres niña, en este día me olvidarás de prisa. Y despedirás tu juventud por eso, me ayudará a hacer sentir un beso. Y bailarás tu juventud por eso, me olvidarás, y empezarás a descubrir la vida de los pasos. Y despedirás tu juventud, y despedirás tu juventud, y despedirás tu juventud, y despedirás tu juventud. Y despedirás tu juventud, y despedirás tu juventud, y despedirás tu juventud. 15 colores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, y la vida entera por mi bien. ¡Muera gracias ayer! Continuamos de canciones con mucho cariño para ti Eso dice Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente La que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte y camina que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero parte de adorarme que yo te amo La mejor madre que tengo Así es muy por eso Yo quiero seguir tus pasos Vuelve tu eso Vuelve tu eso No existes como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza no me sueltes De lo luego Caminemos siempre juntos Es que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen Y pasen los años entre tú y yo La sangre en mi cuerpo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo llevo Te lo llevo Caminemos siempre juntos Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Este bonito aplauso para ellas que se hace mucho Vamos a ver este homenaje para ti Alejandro De parte de María ha hecho mucho cariño Esto dice Escuchamos una cosa Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Una palabra inmersa y rimambrosa Quizás con una rosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se hace cantar No sé ni desde cuándo llegaste de repente No sé ni desde cuándo llegaste de repente Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No irás y hacia el cielo Y te cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Con algo que te conocí Por haberte conocido Si ya estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Y te cuento un abrazo Y te cuento un abrazo Por haberte conocido Canciones para este reportero Que nos pidieron especialmente Para ti Y nos vamos con eso Para toda la familia Si se la saben No me van a cantar Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Prisa como el viento Va pasando Los días y las noches Una gran infancia Una al menos reparar Sus pecados Mientras sus manos caen De la distancia Desde los años Subaniles Nos juegan mis amigos En mi colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a todo el amor Un sueño y yo Y brota como el mar La tierra se muestra El amor El alma ya quiere volar Y fue la tracción Se va a empezar Una suerte etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fin Esperanza Estudios por la unión De Dios bendigo Alegra en el hogar Con su presencia Quien se quiera más Señor no Solo una locación De la existencia Estudios por la unión Estudios por la unión Que estés conmigo Que estés conmigo Que estés conmigo Fuerte Fuerte la palabra Que gracias te doy Canto la mano Es mi mano Es Sotero Feliz Bueno, es Sotero Feliz Bueno, es Sotero Feliz Ese Bueno, es Sotero Feliz Calma, Calma Calma, Calma, Palma ¿cómo es? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Ustedes me responen, ¿cómo dicen? No te clave No te clave Yo no quiero compromiso, yo soy una de de paz y me la paso, ¿qué? Me la paso, ¿cómo? Me la paso de la vida, es venida Solo vamos a jugar, no espere más de mí porque yo no doy más ¡Vamos arriba todos! Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierto con otra El que llega a su casa, ¿a qué? ¡A el que no lo regalean! Al que no le revisan el celular El que toma misquitos, ¿y qué? No, no, no No, no No, no Bien, levante la mano, arriba la mano todos El soltero feliz Y la palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Película El colo tree iba a llegar, más lejos de esta aventura perdiste la cordura, yo solo vivo el momento y los compromisos no van conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción, vamos no te claves, no te claves, yo no quiero un compromiso, yo soy una verdad de paso y me la paso, me la paso disfrutando de la vida, bienvenida, solo vamos a jugar respuestas más de mi porque yo no doy más que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y despierte con otra el que llega a su casa, al que no lo regaña, al que no lo regaña, al que no le revisa el que toma whiskyto y que, el que fuma un poquito, que levante la mano el soltero feliz el aplauso bien bonito para esos solteros y para el fuerte, sí señor bueno, que otra canción quieren escuchar, quieren bailar, quieren música para beber, quieren música para dedicarle a Alejandra no, no, al final ¿cuándo? ah, pero ahorita, ahorita más adelantito ya nos vamos con ese show, ese es el show, ese es el final vamos a poder bailar a todos por ahora alguna canción que quieran escuchar, tal vez el público, la abuelita, los píos alguna canción que les guste tenemos popurrí de Vicente Fernández, popurrí de Javier Solís, tenemos popurrí de Pandora, tenemos popurrí de cumbias colombianas bueno, vamos con esa canción bueno, y nos vamos con esto, bien sabroso que viste todo empezó cuando te vi pasar sentí algo tan bonito que no se explica tú me gustaste y me gustaste más ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? a mi señorita que con palos de bonitas no me casas, no podré me conquistar puse de sacos de gritos como aquellas muchachitas con las que yo siempre quería cantar y si te llevo rosas como quieres te van a marchitar y si te llamo serenata como quieres te va a correr mi papá como quieres que te quiera este bato se hace a tu manera pide por esa boquita hermosa que por ti yo iría cualquier cosa como quieres que te vayas de que no me quiera en tus amores y si te llamo serenata y si te llamo serenata ay, 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 ay yo no soy tan malo como dicen por ahí ay, ay, ay no soy una tonta pa' dejarme dañar y si te llevo rosas como quieres te van a marchitar y si te llamo serenata como quieres que te va a correr mi papá dame como quieres que te quiera este bato se hace a tu manera pide por esa boquita hermosa que por ti yo iría cualquier cosa dame como quieres que te vayas y si te llamo serenata y si te llamo serenata y si te llamo serenata ay, ay, ay yo no soy tan malo como dicen por ahí ay, ay, ay no soy una tonta pa' dejarme dañar nooo 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 Fuerte el aplauso de este que llenamiento bueno, alguna relación que quieran escuchar tienen dos canciones más a su disposición de Yesi Uribe, Vicente Fernández, Elena Quintanilla, Diana Gabriel, de Rocío Durcal de Amor de Yesi Uribe matemos las ganas sobreviviré muy sobreviviré a mi tela no sé pecado ... no sé el pecado ¿cómo sé cantar? esa, esa, esa esa, esa esa, esa ¿te los tengo? ¿es sí? ¿quién es eso? y la faña, el tía así... no sé un grano cuando... ... bueno, ¿qué pasó? me perdí el chiste no sé lo que...? espérenme porque no escuché nada uno que hable es que no los araños y la canción... ah sí, sí y a mi tambien me esta haciendo algo asi su palo seco esta muy verraco no va que se van de la gana al bolsillo traigan algo para beber bueno vamos a ver esas luces bien se le viene moriendo mi mariachi hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida y cuando me atrevo a hablar va a cortar con esta historia de amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida con esta mi corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha de amar a los demás besar los labios sin parar lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor el amor ay 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 que se unir repite 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 y cuando me atrevo a hablar va a cortar a cortar con esta historia de amarnos a la escondida pero te veo que hoy se me olvida y como dice mi corazón es que no puede parar de amar con esta historia de amar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno quieren oír a la dicha hay amor de amar de amar ese aplauso bien bonito bueno si trajeron el guaro o no? o nos vamos? vamos a continuar de canciones entonces que otra canción quisieran escuchar tenemos la cantina tenemos guaro tenemos volver volver tenemos matalas tenemos el tenampa tenemos muchas gallinas el tenampa el tenampa bueno vamos a cantar el tenampa pero yo quiero que ustedes se bajen de allá para acá y van a buscar parejas y van a poder bailar si o no? si si vengan para acá como que no? ganes el guaro nosotros traemos pero tu también vengan para acá que usted estaba cantando ahí bien a la canción vengan a ver por ahí vengan su percé también y los que están por allá atrás escondidos también vengan para acá eso vengan y dan un sombrerito vengan y dan un sombrerito vengan y dan un sombrerito ya voy a borracho con un nudo en la garganta ven por las calles ven por las calles cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis favores es per 20, 35 mil canciones y me cantaron me caí de la nube me revolqué grité y canté de sentimiento me recordaron un amor que yo antes tuve y aunque nada se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas y las canciones me recuerdan sus amores y echa de mi mariachi y los mariachis les pedí de 30, 35 mil canciones y me cantaron me caí de la nube me revolqué grité y canté de sentimiento me recordaron un amor que yo antes tuve y aunque nada se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores te tomas cuatro, cinco, treinta, treinta copas y las canciones me recuerdan sus amores y los mariachis son los 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 amores Bueno, ¿ustedes han bailado Carranga alguna vez? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Ustedes van a bailar esa Carranga con nosotros? ¿Sí o no? Venga a ver usted acá Venga, usted me enseña cómo es Venga a ver usted baila aquí con nosotros Alejandra también, ven por aquí ¿Para que bailes con el mariachi? ¿Se han bailado Carranga? Yo creo que sí Folflor colombiano Bueno y nos vamos con esto A ver, yo los quiero bailar todos Póngase de pie, póngase de pie hermano Venga a bailar todos, todos Eso, bailar, bailar, bailar Venga para acá, venga para acá Eso Bájense de acá Venga para acá Venga para acá y bailamos Música Tres En la galería del municipio de Salgado Una cucharita de hueso me regalaron para besar En la vereda de Belandia del municipio de San Roya Una cucharita de hueso me regalaron ¿Cómo dice? La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió ¡Ay, ay, ay! ¡Dale la vuelta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Y de ganchito, de ganchito Y de ganchito, de ganchito De ganchito, de ganchito Como a los 20 días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los 20 días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió ¡Y échale, sí, señor! ¡Cambio, cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Venga, pa' acá! ¡Eso, venga! ¡Eh, eso! Y el aplauso bien bonito, sí, señor Y así estoy celebrando ¡Que me he vuelto un poco lento! ¡Que me he vuelto un poco lento! ¡Que me he vuelto un poco lento! Ay, mira tu linda soy, 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 mira tu amigo Ay, Chabela Tan convencido estoy ¿Cómo así que Chabela? Alejandra Alejandra Alejación Ay Aleja Ay, saber que no me quieres, el mirador que me destreza no te digo Ay, Aleja ¿Cómo dice? Ay, Aleja, Aleja, Aleja Es el nombre que yo me debo Bueno y nos vamos con el zapateo del mariachi juvenil, primera clase y las palminas Arriba que se escuchen Ay, palma, 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 palma Un, dos, tres, mariachi ¡Ey! Ay, aleja, 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 alej Yo bailé bajado, yo bailé bujado, 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 ay, 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 ¿Ahora sí? ¿Ahora sí va a venir? ¿Yo? Sí, después de esto sí va a venir, ¿verdad? Después de este baile, después de este movimiento de cadera, ¿sí va a ir a bailar? ¡Le toca! Ven por aquí a Alejandro, ¿verdad? Bueno, necesitamos cuatro chicas, cuatro mujeres que vengan a bailar, la mamita. Ven tú por acá, también tú. ¿Y la abuelita? ¿La abuelita dónde está? ¿Qué se le hizo? O tú, ven. Yo voy a bailar con el mariachi. Por aquí atrás, para que bailes. Agárrate ese mariachi de la cintura, porque sí. Cada uno va a ganar un mariachi, mira, lo vas a agarrar ahí de la cintura. Ven por aquí a Alejandro, tú va a ganarlo bien fuerte. Queda un mariachi, venga para acá, ven. Sí, sí, sí. No se me agarren las gafas. A bailar. A bailar. A bailar. Y me acompañan con las palmas. Palma, 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 palma. Un, dos, tres, cuatro. Se prende la fiesta, esta noche va, bebé, traiga la maicena, porque voy a dar ser rucho, ser rucho, ser rucho, porque voy a dar ser rucho, ser rucho, ser rucho, que yo soy el que la clava. Ay, mamá, ay, mamá. ¿Cómo te sientes? Ay, nerviosa. Ay, nerviosa o ansiosa. Bueno, y las manitos en la cintura, cuando pudieras van, tirando al mariachi, aquí de frente, aquí, eso, manitos en la cintura, y vamos a bailar como el mariachi. Un, dos, tres, mariachi. El baile del perro, escena, que lo baile del lado, eso, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 ay, el baile del perro, escena, que lo baile del lado, que lo baile bajado, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 pujado. Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ¡Ay, Alejandra! ¡Alena! Y en mis días y en mis noches yo me duermo, me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, Alejandra! Y el aplauso ahí es muy bonito para ellas. Muchas gracias por participar. Un aplauso bien fuerte para Aleja, esos gorros son para ustedes. Aleja, mira, te hacemos entrega de este recordatorio. Esas gorras. Para ti, de parte del mariachi juvenil, con mucho cariño. Y no nos podemos despedir sin la última canción. Bueno, las últimas dos. Las últimas dos, ¿qué canciones quieren escuchar? Dos pa' qué toquemos una. Pero es que cantarla así también. No, no una. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Si no quieren dos, echamos una. O si no quieren ni dos, ni una. No, no nos vamos. No mentiras. ¿Qué canciones quieren escuchar? Tenemos, me buscas mucho, te lo pido por favor. Volver, volver. Popurrí, Pandora. Popurrí, Pandora. Popurrí, Pandora. Popurrí, Pandora. Popurrí, Pandora. Y esto dice así. Paola, Jara. Paola, Jara. Paola, Jara. Paola, Jara. Paola, Jara. Debo hacerlo. Debo hacerlo todo con amor. Quizás esta noche sea mi doy día. Hoy se va a estar con esta fuerza de voluntad. Y me va a dejar toda la alma en forma. Ay, es que debe hacerlo todo con amor. Que quizás esta noche sea mi doy día. Quizás esta noche sea mi doy día. Quiero sentirme viva una vez más. Si no soy un grito de vida o muerte, necesito un buen amor urgentemente Y quítame esta soledad, respalmí Si nosotros nos hubiéramos casados, cuanta ese tiempo cuando yo tengo que ocultar Estarías hoy sin el dolor y lloré por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Y tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche a las noches, caray, noche a las noches Y lloré, noche a las noches, ahora soy yo Ven, 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 tuve, 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 tuve Después, después yo te olvidé, que te perdoné Ya sé, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ven, 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 muerto, es que Querida, por lo que quieras tú me esperas Más compasión me Cry a mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Otra vez Me diga Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, 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 dime cuando Me nace del corazón, me sirve buscar en mi vida Me nace del corazón, me nace del corazón Me nace del corazón Me nace del corazón, me nace del corazón Disculpe y gracias a usted, me amato más Este amor me ha traído encima Me nace del corazón Y el corazón me domina, mi espalda enamorado Quiero decirle mil cosas, que va a ser poquito tiempo Suntiendo su amor usted, quiero beber tus labios El amor de amor divina, tomarle de beso en beso Me estoy muriendo de sed, quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien, quiero congruar que vivo No quiero morir de amor, hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho, y que ese amor tú te sienten De mi ser del corazón Bien bonito, falta medio, dos, ya no falta nada Falta una, 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 una porque esas fueron cuatro canciones ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Con qué canción nos despedimos? ¿Con qué canción? La Cuchilla Bueno, nos vamos con esto que dice La Cuchilla Salud ¿Cuál? Se murió el amor Murió el amor Bueno, vamos con otro popurrí de tres canciones En una Y después la de Paula Jara No, esa es de Paula Jara Las tres canciones Esas son de Paula Jara Y me acompañan a cantar, por favor, como dice Como dice Hoy yo quiero brindar Así lo dice Hoy yo quiero brindar Hoy yo quiero brindar Y hasta hoy He decidido seguir intentando Me deslizarte el corazón Apocalipsis, por favor Quien está contigo Mi peor y el pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Debo darte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Debo darte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Mi sueño No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Debo darte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Muna mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Me murmura que no encuentran En mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Mis principios y mi dolor Muna mujer Esa amada que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada mentirosa Insolente infiel Culpable Todos hablan Mas no saben Lo que hay en mi corazón Pero es tan mala Eso volvó durante años Es el hecho y el olvido Los engaños Las sentidas El maldito y el cinismo Y mi pleno lleno El pleno es minimizada Como quien no vale nada Esa amada Es la cara de ese cuento Con los ojos más hermosos Fue escuchada, valorada Con un ser maravilloso Que me cuida Que me ama Que llega de ver mi vida De quien soy Y quien se muere Por los besos De escapar a mujer Y pensé que tú ayer Fuiste todo un señor De delante y sutil Que robaste un maravilloso Que robaste un maravilloso Por el de las tiendas Pobre Y pensé que tú ayer Dime quién piso ¿Qué es orgullo de hombre? Qué ridiculez Si ayer fue solo tuya Y luego te ves Por el de las tiendas ¿Qué es orgullo de hombre? En sus propias narices, el peor, el payaso más grande, eres un hombre, el tanto joven que se ha convertido en la burra de todos, una niña cobarde, una gran pobreza, capaz de portarse como un hombre lo haría, eres un pobre pedero. Salud, 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 por la salud de Aleja y por todos los familiares que la acompañan esta noche salud por Aleja feliz cumpleaños Aleja nosotros somos en María Chimón y primera gracias en la próxima ocasión chau chau salud 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 Aleja recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato full h de baile y y y y y y y y y Gracias.